Por ahí del 93, 2004, 2002, y son los que encontramos. Entonces me preocupa que no vemos muchas pantallas que estaban, sillones, salas, que estaba en tesorería, que estaba en la presidencia. Entonces, lo tenemos que valorar. Tiene instrucciones precisas del director jurídico para revisar cuidadosamente toda la documentación. Y en cuanto se detecte alguna irregularidad, tenemos que proceder. En materia económica, saber si se tiene algún pantante. Sí, alcalde. En cuanto a los recursos, la tienda pública, lo que nos preocupa son los laudos. Son un poquito más de 50 millones que, como recibimos en un municipio de deuda en asuntos laborales. Hay alrededor de 18 millones en laudos ya en etapa crítica, ya de ejecución. Y están trabajando a parte asorzada los abogados para que al inicio de esta semana no vayamos a llevarnos sorpresas de embargos o alguna otra situación. Pero está crítica la situación en cuanto a laudos. Más de 30 laudos ya en etapa de ejecución. Están los 18 millones. ¿Cuáles son las condiciones que se dan en la periferia donde se dan la trata de personas? En la jurisdicción de la situación de Chauquén con la actuación. Vamos a revisar. Esto es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Que si hay esta situación de trata de personas, lo estaremos revisando. Eso por lo regular sucede en la vía corta. Es la jurisdicción de Chauquén, Pan, La Magdalena, Tastelulco, Teolocholco. Pero vamos a revisar para tener cuidado que no se cometan algunos ilícitos o incluso provoque daño a terceros. Gracias.